¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a T.I.T. Argentina. En esta ocasión estaremos hablando sobre 5 famosos que aman a Paulo Londra. No perdamos más el tiempo y empecemos con el video. Piso 21. La agrupación colombiana aseguró que están completamente agradecidos de trabajar con Paulo. Después de haber creado la tan pegadiza canción, te amo. Con palabras de elogios hacia el trapero. Yo soy muy fanático de lo que él hace con las peleas de gallos. Con la improvisación. Veía siempre las competencias que él tenía. Me metí a YouTube, te lo juro, a ver los videos de él improvisando. Y créeme que me parecía increíble. Como siempre en sus rapeos, como una ideología y un pensamiento. Y eso me gusta. Toda una línea que iba siempre. Exacto. Entonces, Obvio, en The Drums es uno de los productores de Medellín con los que alguna vez hemos trabajado. Y, hermano, ¿qué vamos a hacer pues con Paulo? Y sale esta gran canción que la combinación fue muy bien. Paulo viaja a Medellín, grabamos el video y se convirtió en una canción orgánica muy diferente dentro del género. Casu, la trapera, dijo en una entrevista de los 40 Global Shows que siente total admiración hacia él y hasta lamenta el hecho de no haberlo podido conocer personalmente. Sí, de hecho, Paulo creo que es, yo siempre digo que él es el más family friendly de todos nosotros. Entonces, es al que más gente lo puede escuchar porque es el más fácil de comprender. De repente, nosotros capaz que somos más cabeza dura y deberíamos ser más como Paulo. Pero me encanta, me encanta que le vaya bien, me encanta todo lo que le pasa. No tengo la suerte de conocerlo. De hecho, estuvimos el mismo día en el Lola Palusa y no nos cruzamos, pero también a él le fue súper bien en el Lola. Duki, aunque él siempre recalca el hecho de que son artistas completamente diferentes, él siente mucho respeto y admiración hacia Paulo, sobre todo por lo bien que representa a todos los argentinos. De Paulo pienso que es un jefe, macho. Más allá de no vivir la misma vida ni hacer las mismas cosas y tener estilo de vida diferente y pensar diferente. Y tener estilos musicales diferentes. Para mí es un jefe. A mí realmente la música que hace no me gusta, pero entiendo por qué le gusta a la gente y me parece que tiene su mérito. Y es un jefe, está representando a Argentina, clavó como 200 palos en Diego, así que nadie le puede decir nada. El único que le puede decir algo es el que vaya y haga algo más zarpado que él. Mientras tanto tiene que cerrar todo el orte. La cantante del pop latino confiesa que no puede terminar de creer el éxito que está teniendo el joven artista y que le encantaría poder colaborar en una canción. Cabe agregar que Tine es una de las argentinas con más llegada a nivel internacional. Y si eso sucede, la canción será un hit. ¿Paulo Londra? ¿Lo escuchaste? Sí, obvio. ¿Te gusta? Un genio. ¿Te gustaría hacer algo con él por ahí? Obvio, imagínate. ¿Con un cordobés? Sí, recontra. Aparte es un tipo súper talentoso, escribe unas cosas increíbles y aparte que llega en el corazón de, no solamente de los argentinos, sino ahora, alrededor de todo el mundo. El otro día estaba en Colombia o estaba en México y te subís a los autos y está sonando, ¿Paulo? Es como, qué orgullo. Argentino. Lit Kila. Él considera que Paulo, además de ser un colega, es un gran amigo, con quien compartió muchas fechas y competencias de freestyles antes de ser famosos. Y que es una persona muy buena, muy humilde y que se merece todo lo que le está pasando. Nada, es mi amigo y la música que hace él representa más. Con Paulo todavía no estamos cocinando nada, pero espero que se pueda. Al igual que Jane de Piso 21, dijo que quedó impactado con el gran talento que Londra demostró en las competencias de freestyles y que eso, su gran alcance de popularidad, generó un interés de colaborar con él en Forever Alone Remix. Hoy voy a dropar mi remix. No, hoy voy a... Para su canción. Para su canción. Sí, hoy voy a... Yo he estado hablando con él por meses. Me y Ovi con el truco son muy, 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 muy amigos. He's venido a mi estudio en Las Vegas y estamos trabajando en una nueva música juntos. No, no voy a premierar eso hoy. Pero... Pero estoy muy emocionado por trabajar con este joven, talentoso, increíble, increíble hombre. Tiene este talento que... Es el verdadero. Sí, sí, creo que va a golpear alrededor del mundo. ¿Sabes? Yo realmente creo en eso. Así que... Quiero hacer esta canción. Tenemos una canción que hemos estado trabajando. Y quiero golpearla en América. Quiero golpearla en el mundo. Quedó clarísimo que estas celebridades aman mucho más a Pablo Londra de lo que nosotros pensábamos. Le dan like al video, comentan quién les gustó más, se suscriben, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!